Hoy, en Auditorios Cristo Viene, a partir de las 19.30 horas. Vamos a ver otro aspecto. Vamos a ver la necesidad de testificar como un punto. Marcos capítulo 5, versículos 18 al 20. Esta es una enseñanza muy importante en el campo de liberación. Aquí vemos algo que hemos estudiado con detalle, el endemoniado galareno. Y bien, al final de la liberación, encontramos estos pasajes. Al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a quienes, a tu casa, a los tuyos. Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decapolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Hoy, en Auditorios Cristo Viene, a partir de las 19.30 horas.